Tuluá se convirtió en el municipio de Colombia con mejor avance en materia de seguridad, de acuerdo con el registro que lleva la Unidad de Seguimiento Operacional de la Policía Nacional, que midió la evolución de los 42 municipios del país priorizados en la lucha contra el homicidio. De acuerdo con el informe suministrado por las autoridades que mide el comportamiento entre el 1 de enero y el 21 de febrero del 2018, el índice de homicidios en el corazón del valle se redujo en un 90%, con nueve homicidios menos que los ocurridos en el mismo periodo del 2017. Con un comportamiento positivo también aparecen las ciudades de Palmira con una reducción del 36% y Cali con una disminución del 12%. Jamundí, con 13 homicidios, no logró disminuir este índice, mientras que Buenaventura tuvo un aumento del 125%, Buga del 50%, Jumbo del 22% y Cartago sufrió un incremento del 11%.